Sebastián, eres el nuevo líder de la semana. Y ustedes lo acaban de escuchar, Sebastián se convirtió en el nuevo líder de la semana. Este se disputó la final de la prueba de liderazgo con Pantera y le ganó. Vimos que ayer estuvo en la placa de nominados y casi se va, bueno, salió con el mayor número de votos, pero de una manera sospechosa. Lo cierto es que Sebastián ahorita va a estar salvado hasta el miércoles y además de eso, pues va a tener un voto de confianza para sus compañeros Marta y Julián. Así la cosa, los papilla están peligrando. Puede que esta semana salga otro papilla, señores. Las cosas se están poniendo difíciles para estos integrantes que han estado unidos desde el inicio de la competencia por un participante que llegó ahora último a acoplarse después de que vio cómo funcionaba el juego y vino a hacer de las suyas. ¿Ustedes qué opinan de que Sebastián sea el nuevo líder de la semana? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.